Nos encontramos en Praga, República Checa, donde se está celebrando el 27º Congreso Mundial de la Carretera. La importancia para CAF de estar en este Congreso es poder traer la voz de América Latina para que se entienda y se conozca nuestra realidad. El 90% de las carreteras rurales de nuestra región no están pavimentadas. Estamos hoy con este tema, Caminos Rurales en Latinoamérica y el Caribe, una puerta al desarrollo. Como vimos en el video, estamos hablando acá, vamos a decir, conectividad física que provee no solamente lo que ya hablaba Adam Smith en 1776, de acceso a mercados como forma de ampliación de la riqueza, pero también acceso a servicios públicos, salud, educación, o sea, mejore la calidad de vida, incluso como una forma de mitigar la migración para las grandes ciudades. Entonces, este camino, o sea, los caminos rurales, hoy son parte integrante de la estrategia de apoyo al desarrollo sostenible de la CAF en la región, bajo nuestra estrategia de Banco Verde y Banco de la Reactivación Económica y Social. Hay una interrelación muy fuerte demostrada en estudios diversos entre la calidad de vida de los habitantes y su infraestructura. Caminos para quedarse, caminos para el buen vivir, caminos para la competitividad regional, caminos comunitarios para la paz total. Esto nos muestra a los técnicos que el camino solamente es un medio para trascender, para trascender en lo social y, por qué no, en lo humano. Comenzamos por las grandes obras de infraestructura, los caminos principales, nacionales, las rutas nacionales. También tenemos la presencia de CAF en todo lo que son caminos vecinales. Infraestructura social, agua y saneamiento, son los caminos vecinales, son los puentes, son las escuelas, son los hospitales. Y debemos seguir por este camino a paso firme y contando con todos nuestros aliados estratégicos, que son la CAF, los organismos multilaterales, para seguir llevando desarrollo, seguir llevando progreso, sobre todo una equidad territorial y una equidad en infraestructura para todo el país. Haber podido traer aquí autoridades como el ministro de Obras Públicas de Panamá, la ministra de Obras Públicas del Paraguay, a poder mostrar la realidad de América Latina y proponer soluciones para la mejora de los caminos rurales, que tan importantes son para mejorar la calidad de vida de las poblaciones del campo, de América Latina y del Caribe, la verdad que ha sido una satisfacción y un enorme orgullo. Espero que de aquí saquemos alianzas con las que tratar de mejorar la realidad de los caminos en América Latina y sin duda mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Con el CAF, además, estamos financiando algunos de estos proyectos en las áreas rurales de nuestro país, de Panamá, en donde se concentra aproximadamente el 50% de nuestra población. Estos caminos traen desarrollo, traen mejora en la calidad de vida de nuestras personas, generan fuentes de trabajo y además ingresos a largo plazo, tanto en el sector agro como en el sector turístico. Por eso para nosotros es muy importante y estamos comprometidos como gobierno nacional en seguir invirtiendo en la rehabilitación y construcción de caminos en áreas rurales, así como en las áreas metropolitanas de nuestro país. Lo que queremos es crear espacios donde tengamos discusiones, lecciones aprendidas, formas de hacer las cosas diferentes que puedan beneficiar a la región, América Latina y el Caribe, a cómo afrontar los retos y los desafíos a futuro en el financiamiento y en las soluciones técnicas sobre estos caminos rurales. Es muy importante que una entidad como la CAF nos acompañe en la región para lograr que estos proyectos se lleven a cabo, ya que la comunidad rural y esa conectividad al centro del país, de nuestro país, garantiza que esta productividad se lleve a cabo de la mejor manera. Y hoy vamos a presentarlo al mundo, en Praga, estos conocimientos desde Colombia. Tuvimos la participación de autoridades regionales, de expertos internacionales. Aquí hicimos una discusión muy frutífera sobre los impactos de la inversión en caminos rurales para la inclusión de las poblaciones, promocionar el desarrollo sostenible e incluso para combatir el cambio climático. Fue una sesión muy rica. Traer la experiencia en Latinoamérica, importante porque la participación en los últimos años no fue una participación muy activa. Entonces, la CAF cumplió un rol de traer aquí a Latinoamérica para mostrarse no solamente a Europa, pero a todo el mundo. Y con esto, no solamente tener la información, pero también apalancar contactos para inversiones, capitalización de recursos y alianzas que promocionan el desarrollo sostenible de Latinoamérica. Tenemos un mandato originario de la CAF en su acuerdo constitutivo de promocionar el desarrollo sostenible y la integración regional. Entonces, los temas de conectividad están en la ADN de CAF.